Cuando estaba muy pequeñita, su padre le compró un teclado, muy pequeño, claro, para su edad, y tocaba con dos deditos. Para mí era padrísimo porque era aprender a cómo debería de enseñarle, ¿no? Realmente fue de una forma empírica. Podían, al sentir la textura, identificar las figuras musicales. Que ha superado todas las expectativas que pude tener en la vida, ella lo ha superado. Me estoy preparando para tocar en agosto. Muchas gracias a todos los niños, que los quiero mucho, que la pasen muy bien. Él les mandó muchísimos besitos. Que le echen muchísimas ganas. Música 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 Música